¡Aplausos! ¡Muéltame! ¡Déjame soltaras! ¡Muéltame! ¡Muéltame ya! ¡Basta! ¡Sia, Sia! ¡Muéltame, Murat! ¡Sia, Sia! ¡No! No te resistas o te ataré de manos y boca. ¿Estás loco? ¿Me estás secuestrando? Sí, te estoy salvando de tu cabezadura. ¡Confía en mí! ¡Hazme caso! ¿Te arrepentirás de esto? Prefiero arrepentirme de esto antes de que tú lo hagas por algo peor. Podemos celebrar el fin de esta licitación con una cena, ¿cierto, Cemil? Por supuesto que sí. No podría celebrar el fin de Mustafa sin nadie con quien brindar. Es cierto, estoy impaciente. No puedo esperar a que llegue por fin ese día. Y yo tampoco, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a cenar juntos? Celebremos que por fin terminamos con esa maldita familia. De acuerdo. Pero esta vez yo invito. Muchas gracias. Eres muy amable, Cemil. Verás, hice una completa investigación mientras esperaba el fin de la licitación. Y tiene una cantidad de dinero enorme. Con arena no construyes esa fortuna. No tenías que investigar. Podrías haberme preguntado. Y te habría contado los detalles. Es una herencia. Hablando de la familia, ¿cómo se siente Merjan? Tenía ganas de visitarla, pero no tuve oportunidad. Merjan no está bien. Se volvió muy introvertida. No habla con nadie. Es injusto. Ha sufrido muchísimo. No es solo por eso. Es su naturaleza. Merjan es débil. Muy frágil. No es como Nazar. ¿Y cómo es Nazar? Nazar es como yo. Ella es fuerte. Es dominante. Es dura como una roca. Nazar no estaría tan destruida como lo está Merjan. Yo soy un padre dominante. Ni siquiera yo pude con ella. ¿Puedes imaginarlo? No lo creo. Tan fuerte es ella. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué vinimos aquí? Bájate. Oblígame. Si gritas a la gente... ¿Qué? No. No. Dígame. No. Abogada es Majopay.